Para la gente que vive viajando, sale fuera del país, que usa la línea aérea American Airlines, es decir, que cancelaron tres rutas de Estados Unidos de esta aerolínea hacia la República Dominicana. American Airlines que ha aumentado para otras partes del mundo y que viene con una serie de cambios en su red. En esta ocasión, entonces, eliminó rutas desde Estados Unidos hacia nuestro país, República Dominicana. Ha aumentado su tráfico aéreo en la zona de Dallas, Texas. Han hecho remodelaciones que afectará su servicio en el Caribe, pero que aumentará en otras partes del mundo. Las rutas eliminadas, atención a esto, son la del Aeropuerto Internacional de Dallas hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas. También se verá afectada la ruta que sale del Aeropuerto Internacional de Filadelfia y el Aeropuerto de Filadelfia hasta el Aeropuerto Internacional del Cibao. Se están justificando estas cancelaciones porque dicen que no había como tanto uso en estos vuelos de Estados Unidos a República Dominicana y que por eso entonces viene la cancelación. En este caso, de Filadelfia. De Filadelfia a República Dominicana y de Dallas, Texas, hacia República Dominicana. De Dallas, Texas es el vuelo que llegaba a la capital, al Aeropuerto Internacional de las Américas. Y el de Filadelfia, el que llegaba con destino, creo que eran dos, hacia el aeropuerto del Cibao. Sí, pero son destinos, yo no he escuchado nunca a nadie, decir que yo voy para Texas, nunca he escuchado. Regularmente la gente cuando va a uno de esos estados, de los Estados Unidos, llega a Nueva York, dura un par de días y ahí pues toma otro avión y lo hace ya de manera, es un vuelo local. Ya, mucha gente también que viaja a la, ¿cómo se dice? A la Florida también, son también de los lugares donde van muchos dominicanos, pero a esos estados no. Ah, sí, la gente prefiere ir al Kennedy, que es el aeropuerto más importante que tiene la ciudad de Nueva York y uno de los más importantes que hay en los Estados Unidos y de ahí entonces hace, hace un transfer y toma un vuelo hasta otro lugar. Pero nada, se va una y llegan otras porque tenemos varias en el país ya. Que hayan comenzado operaciones y que tienen plan de ir aumentando a otros puntos del mundo, a otros lugares del mundo. Que mi compañero aquí está esperando para viajar a diferentes partes y conocer otros países que él quiere conocer. Y volver a otros que ya usted ha ido, que han anunciado buenos precios. Pero yo le voy a decir la verdad y nosotros no tenemos la publicidad y creo que el canal tampoco, pero las cosas positivas hay que decirlas. Miren, esa línea aérea llamada Arajet, es una línea aérea nueva en nuestro país que ha comenzado a dar servicios aquí en el país, tiene ofertas de madres, como le llaman, actualmente porque eso es normal que ocurra. Reiniciar. Cuando inician, es así. Entonces la gente que lo aproveche. Entonces es algo que es ir a México, ida y vuelta por menos de 13 mil pesos y al Distrito Federal. Por ejemplo, vuelos a Colombia, vuelos a Jamaica. Estaba investigando uno en Jamaica, ahora en octubre, que inicia en octubre. Y hay un vuelo ahí en 200 y pico de dólares, ida y vuelta a Kingston, que es la capital de Jamaica, por ejemplo. Entonces, aquella persona que no tiene visa americana, pero que quiere conocer, vivir la experiencia en un avión, ¿por qué no hacerlo? Usted puede ir a Colombia, que es un destino ahora maravilloso, o puede ir... En su momento a Colombia, por lo menos en República Dominicana. A Guatemala puede ir. Muchos dominicanos están viajando a Colombia. Eso hay que hacerlo. Una ciudad, bueno, un país con ciudades preciosas, según me dicen. Claro, claro. La de Medellín, por lo menos, que yo conocí, quedé encantado y quiero volver. Mira, la policía apresa en Mao a un sargento mayor con una pistola, cosa que se ven aquí. Que se la quitó a otro. Robada a otro oficial. Claro que me dice. ¿Qué a usted le parece? No, esa debe ir. Esa es una cosa que... Pero eso, dos veces. De las cosas que suceden en nuestro país. Dos veces. Esto fue en la provincia de Valverde, un sargento mayor de la Policía Nacional, a quien le ocuparon dos pistolas, entre ellas una que había sido robada a un oficial de la uniformada durante un atraco, atención, esto es importante, en Santo Domingo Oeste. El oficial Engels, que presuntamente tenía en su poder la pistola de este otro oficial. El reporte establece que la arma de fuego fue sustraída mediante el asalto al teniente Ramón Vinicio Ceballo Batista en un hecho ocurrido el 18 de marzo del 2019 en esa ciudad, hablamos en Santo Domingo. Se agrega que la gente estaba acompañada de otras dos personas que lograron escapar cuando fueron interceptados. Bueno, hay dos situaciones bastante delicadas. Es un robo de un atraco. No fue que él tuvo abuso de confianza. Usted puede creer con la nota, que tuvo abuso de confianza, tú y yo trabajamos juntos, y yo cojo tu celular y cojo el mío. Me lo robé el celular, pero se puede tildar como abuso de confianza. Exacto. Pero es un arma de fuego que había sido sustraída en un atraco. Entonces, a ese oficial... Es oficial, hay que investigarlo. Es una vergüenza. Es una gente que... Teníamos ya unos cuantos días que nos escuchaban un escándalo de la policía. Sí. ¿Verdad? Que no le han dado un pecozón a alguien, no ha habido un... Después de lo que pasó en Santo Domingo, pues, cuando se atrincheró aquel señor que mató varias personas y todo eso. En la romana. En la romana, perdón, en la romana. Después de ese incidente, que ahí se demostró también la debilidad que tiene la policía nuestra para accionar en estos casos, después de allí no había otro escándalo. Miren.